Amigos espero que estén muy bien y yo estoy muy contento de poderlos saludar desde la naturaleza de mi hermoso Santa María y Lucana aquí en Tula Hidalgo para cantarles Amarte a la Antigua, esta canción de Joel Enríquez y de Paco Lugo que yo creo que muchos nos identificamos porque nos gusta amar a la Antigua no dejar que se pierdan estas tradiciones y bueno los invito a que la dediquen y espero que les guste mi interpretación y esta versión que les preparé con mucho cariño hoy ya no se escriben cartas para enamorarse hoy ya las flores no se den donde ha quedado aquel romance ya no existen los poemas para conquistarse ahora se mandan solo mails ya nadie entrega chocolates pero me niego a renovarme es mi manera te lo confieso que quisiera amarte a la Antigua amarte a la Antigua entregarte mi vida llenarte de rosas cantarte canciones pintarte caricias amarte a la Antigua robarte sonrisas tomarte la mano abrirte abrirte la puerta escribirte poesía amar como antes ahora los amores duran solo un instante pero lo nuestro es al revés cada minuto es importante pero me niego a renovarme es mi manera te lo confieso que quisiera amarte a la Antigua entregarte mi vida llenarte de rosas cantarte canciones pintarte caricias amarte a la Antigua amarte a la Antigua robarte sonrisas tomarte la mano abrirte la puerta escribirte poesía amar como antes eres justo como te soñe tu no sabes tu no sabes cuanto te esperes y deseo para siempre amarte a la Antigua entregarte mi vida llenarte de rosas cantarte canciones pintarte caricias amarte a la Antigua robarte sonrisas tomarte la mano abrirte la puerta escribirte poesía amar como antes amarte a la Antigua amarte a la Antigua y bueno espero que les haya gustado los invito a que la dediquen que compartan que me sigan en todas mis redes sociales y bueno que tengan una excelente semana dios los bendiga mucho les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima